tenemos al tonito aquí hay tono de allá de san francisco saludos a toda mi gente a de acá que estoy viendo que está viendo el torneo cuéntame que se hizo diferente en este torneo para poder llegar hubo mucha mucho apoyo se apoyó mucho la liga fue bueno esperamos que esperamos que hubiera sido mejor pero fue buena la participación de la persona aquí en el fire y fest 2018 señores háblame tuviste dos ex con el disco no te tocó y parece que tú le estás dando gracias a dios por eso y él está fuerte gracias a dios que no me tocó pero tuviste 12 fuente con alguien que tú crees que se hizo diferente no realmente me fue bien yo todavía no me considero mejor que al disco porque él me ha ganado como seis veces o siete veces seguidas entonces yo le he ganado dos veces me faltan unas cuantas para yo decir no pero yo le gano pero todavía yo no puedo considerarme que yo le gano señores tono first place se lleva su trofeo sí sí y los muchachos se llevan medalla si algo algo que quiero destacar es que el más más difícil mío para mí que fue contra la ley yo estaba muy nervioso muy a otra ley sí porque yo vi validad fuerte claro no y también que le ganó a cuente tomando a los luces entonces yo no sé yo dije diantre ley me va a romper y bajó y tú le jugaste con fox sí sí no pero no sé parece que yo tengo la mente de él no sé bueno palabras ha habido gente se cuenta todo lo que él parece está en la mente de ley parece que no está en el venue ya sí pero pero nada tono un saludito a sanfile le manda saludos a san francisco y a todas mis personas de san francisco gracias por estar apoyándome a la gente de costuy ya ustedes saben muchas gracias de verdad me siento muy bien con esa bonita que va a dar y mejor de ahí se daña háblame de este muchacho tu hermano rené considerado uno de los mejores de la vida escuela un saludito a james y ahora que lo veo hay un saludito rn realmente si rene estuviera jugando para mí fuera el mejor pero sí pero tienes tiene otras aspiraciones entonces se respeta y este muchacho que usted siempre tiene una rivalidad en cuanto a cuál es o quién es el mejor mar de cada de acá bueno la verdad la verdad cuando yo fui a coto y la última vez me dieron fue mi madre ya ni sepa que yo fuese pero me hubiera gustado que yo se estaba rumoreando que yo venía pero se hubiera sido muy muy difícil pero nada están aquí los muchachos de san francisco vino torre ayer un saludo a todas ya en santiago me quedé esperando al congre yo sé que tú estás mirando aquí en lo que estamos esperando al congre dice elie dice elie que congre no puede venir a los torneos que lo que pasa y un saludo a la gente ya también en san pedro el baby que quedó en top 8 si es el 5 por ciento de eeuu y logró entrar al top 8 no hablan de mí ahora hablan de mi primo la gente ya ustedes saben nosotros vamos a empezar ya recoger vamos a estar estremeando todavía pero en silencio así que ya ustedes saben firing fest 2018 elie de tercer lugar al gris con segundo lugar y el autoproclamado el rey del norte primer lugar el tono ya ustedes saben